Hola a todos aficionados de Unión Deportiva Las Palmas, soy el abonado amarillo y como siempre les traigo la opinión del partido que acaba de acontecer en nuestro estadio en el estadio Gran Canaria entre nuestra querida Unión Deportiva y el Villarreal. Vamos a analizar los apartados de siempre así que no me demoro más en primer lugar decirles que Las Palmas empezó bastante enchufada en el partido, parece que la hostia que nos llevamos con el partido del Tenerife pues cayó y cayó bien, marcamos ese golito para adelantarnos en una jugada maravillosa entre Molero y Kirio, que más o menos entre ellos dos la guisan y se la comen y a pesar de adelantarnos en el resultado ya venían un poco las dudas, el Villarreal hacía bastante daño con esos balones largos que también se nos complicaron contra el Barça y de hecho perdonaron incluso algunas jugadas y recuerdo sobre todo la de Gerard Moreno que no era fuera de juego al parecer, se va del portero y la falla porque es la falla, es verdad que llega muy complicado para rematar pero es que eso era gol y era el empate creo, si no recuerdo mal y se nos truncaba el partido, sin embargo conseguimos aguantar ahí hasta el descanso como les digo, un poco de más a menos en esta primera parte pero ya en la segunda salimos más enchufados todavía que al principio conseguimos marcar ese segundo gol de Juanma Herzog del que hablaremos ahora más tarde que estoy muy ilusionado por él de corner y ahí fue fiesta total, ya no solo en el campo, en el juego digamos del equipo sino en el propio estadio, estaba eso, se los digo yo de primera mano todo el mundo saltando, haciendo la ola fue la verdad con experiencia increíble es verdad que el Villarreal siguió generando y no dejó de intentarlo hay que decirlo, tuvieron un tiro al palo también de una falta, creo que fue Dani Parejo el que disparó bueno tampoco me extrañaría que fuera él porque es un jugadorazo pero no consiguieron batir a Álvaro Valles también por muchos fueras de juego ocasionados, luego ya pues al final llegó el otro gol de Girián con una buenísima jugada entre Marvin, Javi Muñoz y el capitán y ya se deseó definitivamente el partido casi que marcamos el cuarto y ya en el Villarreal pues pocas opciones estuvo entonces, en el once inicial teníamos bastantes bajas Julián Naranjo estaba sancionado, alguna contralesión los jugadores que han ido a la Copa África salieron Álvaro Valles en portería Sergi Cardona en el lateral izquierdo por supuesto Alex Suárez por la derecha la dupla de centrales debutaba Juanma Herzog en Liga junto a por supuestísimo Mika Marmo el centro del campo, el de gala de estos últimos partidos Javi Muñoz, Perrones y Kirian y ya en la delantera pues teníamos a Munir, a Molero y a Sandro que más o menos no tenían una posición establecida iban un poquito así turrándose a medida que pasaba el partido o que lo requerían las jugadas entre la banda y la punta entonces los cambios luego, salió Molero en el 61 por Marvin yo entiendo un poco porque como Molero tal vez arrastre algo de la lesión sería mejor no apretarlo demasiado digamos luego entraron Benito y Loyodice por Sandro y Javi Muñoz esto más bien creo yo que fue un cambio de refrescar pierna básicamente y al final lo mismo un poco Marc Cardona e Iñaki González que también debutan en primera por Munir y por Kirian que recibió vamos una ovación bueno, todos los que salieron del campo recibió una ovación creo yo entonces las notas uno por uno que es la parte más interesante y más salseante en primer lugar Álvaro Valles le coloca un 8 y medio hizo un partidazo siempre muy atento como es él incluso en las jugadas que luego quedaban invalidadas por fuera de juego conseguía sacar una buena mano o una buena anticipación, lo que fuera la verdad que está un poco loco hay que decirlo Álvaro Valles pero nada que recriminarle en su partido tuvo alguna que otra parada de bastante mérito si bien es verdad que eso que el Villarreal desperdició alguna que otra jugada de ataque bueno, empezando por la defensa lateral derecho a Alex Suárez le doy a colocar un 8 perdonen que no encontraron una imagen mejor pero es que la liga yo no sé quién saca la foto y quién la sube pero para este partido fueron lamentables tengo más fotos del calentamiento del Villarreal que ya me dirán a ustedes ¿a quién le importa que de jugadores de las palmas quisieran un partidazo hoy? pero bueno, eso es otra historia un 8 para Alex Suárez bueno, ya solo con la última acción esta que se pelea con Sorlo dice, la consigue quitar define todo el partido que hizo es verdad que en esos palones largos todavía le cuesta pero también recuerdo otra jugada que el jugador no sé si sería Gerard Moreno también batió a Álvaro Valles y Alex Suárez se pegó un sprint increíble para cortarla justo al final es verdad que era fuera de juego pero aún así enorme el esfuerzo que le metió Alex enorme el partido que hizo y enorme defensivamente un 8 para él empezando con lo central en primer lugar Juanma Herzog por supuesto le coloco un 10 es verdad que no lo suelo poner pero es que al final este tío es un canterano creo que tiene 19 años el chaval debuta en primera primera división por también un poco obviamente las bajas que estamos ahí cortitos en defensa o lo que sea ya no ya no es por el gol que también porque se estaba haciendo un partidazo en la primera parte y muchísimas de las jugadas así que salvaban o que enviábamos el balón fuera para deshacernos del peligro y todo pasaban por sus piernas y estaba haciendo un partidazo defensivamente pero es que luego encima con el gol ese que mete de cabeza literalmente cambió el partido porque estábamos en una dinámica un poco es verdad que en esos minutos nos estábamos creciendo y tal pero el Villarreal podría habernos empatado y este partido habría acabado de una manera muy muy distinta sin embargo gracias al gol de Juanma Herzog pues ya fue como un golpe a la yugular para el Villarreal y conseguimos llevarnos esta victoria tan abultada un 10 para él creo que lo merece marcando su debut de encima como central es que vamos se me quedan cortas las palabras la verdad que muy emotivo su gol y me alegro un montón por él tenemos central ahí en el banquillo incluso para titular ahora cuando no está Saúl Coco para muchísimo rato luego su compañero en la saga Mika Marble también hizo un partido correctísimo como siempre sacando el balón defendiendo un 8 y medio no destaca tanto como Juanma obviamente porque Juanma marca un gol pero vamos un partido excelso de él al final es que es tan bueno que estoy acostumbrado a que juegue así bien en el lateral izquierdo Sergi Gardona que cumplía su partido número 5 el mismo partido de Las Palmas y menudo partido le coloca un 7 y medio le baja un poco porque bueno ustedes saben que siempre baja un poquito la nota por el tema de amarillas pero la verdad que dentro de lo mal que se nos da los balones largos defenderlos él era el que más conseguía corregir siempre está muy atento para los fueras de juego y todo ese tema y defensivamente que podía con cualquier Sergi Gardona hoy luego se acaba el balón cuando se le echaban 3 encima como vemos un poco en esta foto un partido social también ofensivamente aportó luego con el centro del campo bueno tuve que sacar esta foto porque no había otra de Maxi Perrone que me parece un insulto que no hay una foto en condiciones de Maxi Perrone jugando este partido le colocó un 7 también creo que es un partido muy correcto siempre hacia adelante me gusta que en esas partes en las que estamos un poco más atascados que normalmente nos ponemos a tocar con la defensa pues él estuvo bajando un poco más y aportando alguna que otra idea defensivamente también muy bien y pues oye un buen partido de Maxi Perrone que se está afianzando al parecer como indiscutible en el once titular y obviamente pasamos con Kirian otro 10 para Kirian MVP toco lazos poniendo balones donde nadie cree que los pueda poner no sé es que no tengo palabras para definir el partido de Kirian de principio a fin le recuerdo lo único malo que le recuerdo a Kirian en el partido creo que fue un pase que falló tampoco era un pase así súper fácil así que sinceramente creo que merece el 10 por por autonomía vamos y dos tiros dos goles tal cual vamos Max no se le puede pedir hace jugar al equipo es un increíble capitán ya se vieron en las palabras pospartido que las vi ahora cuando llegue a mi casa porque en el estadio obviamente no puedo escuchar yo a Kirian ojalá y y nada más que decirles para mí el MVP del partido si no llega a marcar el segundo igual le hubiera dado el MVP a Juanma por lo que significa su partido siendo debutante como canterano pero obviamente se lo tengo que dar al Capi y ya por último su compañero en el centro del campo Javi Muñoz le coloca un 8 y medio hace la asistencia del tercer gol un muy buen partido es verdad que Javi Muñoz no participa tanto en la creación de juego no da tantos pases como sus compañeros sin embargo siempre está ahí ya no solo ya no solo defensivamente perdón que me trago sino también ofensivamente un partido de 10 para él es verdad que le metieron amarilla y que hizo un tiro que fue a saque de balda creo si no recuerdo mal pero en la segunda parte se creció totalmente y y reventó a todos los rivales estoy pasando con la delantera en primer lugar Sandro le colocó un 7 y medio creo que hoy no dejó de intentarlo si bien no vimos su faceta más goleadora estuvo bastante gustoso señor Sandro Ramírez con mucha ciencia a veces y y al final hace la asistencia obviamente en el córner para Juan Magersos por lo tanto hay que subir un poquito la nota muy buen partido de nuestro calvito preferido y por la otra banda un 9 para Alberto Molero que también hizo lo que quiso contra el Villarreal da una de las asistencias en el primer gol de Kirian no sé partido muy completo es que es eso que es tan bueno que como siempre hace estas cosas como siempre dribbla así ya estoy como acostumbrado realmente pero no somos conscientes a veces de los grandes jugadores que tenemos de verdad un 9 para Alberto Molero una pena que no se pudiera quedar más en el campo entiendo que es por eso por el tema de la lesión y que no espero que no le haya pasado nada malo por supuesto y nada que sigue así tenemos que aprovechar Alberto Molero porque es que nos lo van a quitar todo temprano y por último un poco más en punto aunque también les digo que a veces caía banda es Munir el Haddad y le colocó un 7 creo que dio bastante continuidad que retuvo el balón a veces en las situaciones que hacía falta el córner que se genera para que luego remate Juanma es una jugada así una escabechina rara con la que él zafa del balón también realmente creo que hizo un buen partido si bien no mejor que sus compañeros pero vamos tampoco para suspenderlo para nada al principio es verdad que tuvo un par de pérdidas de balones bastante estúpidas sinceramente al principio del partido pero luego ya pues se recompuso y lo dio todo defensivamente es verdad que a un delantero no le pedimos eso pero defensivamente increíble como se dejó el pulmón el pulmón y ya con los cambios Marvin también le tengo que colocar un 7 salió e hizo lo mismo que Molero obviamente no tiene la misma calidad pero regateó le metió un caño a uno que bueno 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 una barbaridad el partido de Marvin participa obviamente en la jugada del tercer gol creo que fue un cambio justo en el momento perfecto por parte de García Pimienta y muy buen partido para él saliendo del blanquillo lo mismo un poco con lo yo dice le coloco un 6.5 entró para arrasar literalmente en el centro del campo para meter ahí presión quitar balones molestar al rival y lo hizo perfectamente ninguna obsesión contra el francés también con él salió Benito Benito es que ni lo voy a calificar y creo que le hago un favor o sea no hizo nada Benito no sé tocó 3 balones decidió mal como siempre decide y ya está así que yo creo que le hago un favor como decía no calificándolo y ya por último Marc Cardona que tuvo ahí el cuarto gol en sus pies se fue por muy poquito luego otra jugada que fue un pase en largo creo que de Valle que rompió toda la defensa y no estaba fuera de juego ni nada pero la desaprovechó lamentablemente porque controló mal y eso tampoco lo voy a calificar porque no estuvo muchos minutos en general bien Marc Cardona y luego Iñaki González no encontró una foto de él en el partido así ni con el primer equipo tampoco lo voy a calificar salió muy pocos minutitos me gusta que que debute esperemos que vaya cogiendo más minutos perdón por repetir la palabra así que eso un partido de su unión deportiva las palmas creo que Pimienta hizo bien los cambios teniendo en cuenta la baja que tenemos también importante había que ganar este partido por supuesto después de la mala racha que veníamos con ese gol último minuto de penalti del Barça bastante desgraciado dando una imagen lamentable contra el Tenerife el empate contra el Cádiz también molesta un poco el Atlético de Bilbao toda esa polémica que hubo así que hacía falta ya ganar estos tres puntitos nos colocamos con 28 estamos séptimos ahora mismo obviamente a la espera de que jueguen muchos de los equipos creo que somos el segundo partido de la jornada que se disputa y nada esperemos que sigamos así nos acercamos más al objetivo de la permanencia y es que estoy muy contento señores poco más les puedo decir del equipo ahora contra el Rayo Vallecano yo creo que si seguimos en esta forma y seguimos compitiendo de esta manera porque no les podemos ganar en su propio campo y esperamos que sea así eso me despido espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse para más de los Unido Deportivo de Las Palmas y nos vemos en el próximo arriba de ellos